Está rodeada de joyas, como ella, en joyería sagredo. Mónica, ¿cómo estás? Otra vez, bien, ya veo que bien. Qué pregunta más tonta. Qué cosas más bonitas me dices, Alfredo. Sí, es verdad, es verdad. ¿Alguien tenía que decírtelo? Pues, muchas gracias. Faltas tú aquí también. Sí, no, soy el portavoz de todo el equipo, que lo sepas. Bueno, que vamos a lo que vamos, ¿no? Venga, sí. Bueno, pues mira, nos hemos venido hasta la joyería sagredo. Estamos con Manuel Sagredo. Buenas tardes, Manuel. Muy buenas, ¿qué tal? Entre otras cosas, porque ya se va acercando el Día del Padre. Yo creo que tú querrás algún regalito, ¿no, Alfredo? Así que hemos venido para dar alguna idea, ¿qué te parece? Bueno, no te escucho, pero imagino que muy bien. Así que vamos a decirle a Manuel que nos cuente qué es tendencia este año y qué podemos regalar a nuestros padres. Pues, vamos a ver, la tendencia general es que sigue llevándose el dorado. Es decir, el oro sigue gustando y las casas, pues, de complemento en acero, en plata, las terminaciones siguen aplicando el dorado. El oro sigue gustando, como he dicho, pero está a un precio elevado. Entonces, con otros materiales, pues, se consigue un aspecto similar. Y en cuanto al Día del Padre, pues, sí se buscan cosas personalizadas. Es decir, pulseras, colgantes, con frases alusivas. Pues, eres un padre genial, al mejor padre. Pues, intentando buscar ese regalo personalizado en la figura del padre, que, pues, también nos viene bien a los padres que se acuerden de nosotros. O sea, que triunfan las pulseras. Sí, es un regalo de los, entre comillas, de los más socorridos, porque es una cosa que los hombres, pues, solemos llevar. Por ejemplo, el colgante, pues, no todo, pero la pulsera es algo que es práctica, y, por lo menos a mí en concreto, por la tendencia de lo que se vende, es de las cosas que más se suele regalar. ¿Y los relojes? Relojes también. Lo que pasa es que el reloj personalizado como tal para el Día del Padre no figura así, pero sí es un regalo también, porque el hombre, una de las preferencias que solemos tener, que le gustan los relojes, le gusta tener de muchos tipos. Me hablas de la tendencia de este año, ¿se lleva el oro? ¿Los hombres también? Sí, también, también vienen muchísimos relojes en dorado. Lo que pasa es que no estamos acostumbrados, y entonces el dorado, el hombre, pues, como que todavía nos choca un poco, pero sí la cantidad de firmas como GES, por ejemplo, han introducido desde hace ya dos y tres años cantidad de su modelaje, en dorado todo. Bueno, no sé si estás notando, vemos por aquí, pues, bueno, todos los relojes que tienes. Sí, bueno, con esta evolución, con la tecnología, usamos el móvil para mirar la hora, todas las facilidades que tenemos, ¿seguimos llevando reloj como antes o esto ha cambiado? Hombre, la tendencia ha cambiado. De hecho, en relojería se está introduciendo desde hace ya cuestión de un par de años, los smartwatch se están vendiendo mucho ya en tiendas específicas como en la relojería, es decir, todas las marcas han invertido, el Lotus, Visceroid, infinidad de marcas, todos han invertido en el smartwatch. Es decir, el reloj como tal clásico ha bajado un poco la venta a favor del reloj tecnológico, pero sí es una cosa que sigue teniendo un público bastante aceptable. Sí hay que decir que la venta online a través de plataformas y demás, pues nos está restando algo de venta, pero sí es una cosa que funciona todavía. Gracias. Por suerte. Por suerte. Tú eres joyero, hay mucha gente que le da alergia a algunos productos de joyas. ¿Qué recomiendas? Sí, hay... Hombre, por norma general a la gente el oro es difícil, por eso uno de los metales como tal, noble, que más se utiliza. Hay piezas, por ejemplo, plata que vienen con unos baños que contienen níquel o metales que llevan níquel adherido, que es lo que principalmente a la gente produce reacciones alérgicas, erupciones y demás. El acero como tal, por eso muchas firmas ahora trabajan solo el acero, porque es acero quirúrgico que no da ningún tipo de alergia, y la plata, mientras no te da alergia, pues también funciona muy bien. O sea, que imagino que es importante saber elegir. Sí, sí. Si cada persona ya que más o menos se conoce sabe si es alérgica a algo, si no es alérgica, pero por norma general casi todo viene ya aparte, vienen con tratamiento antialérgico y demás para facilitar las cosas. Las personas se conocen, y me decías fuera de cámaras que a ti también te gusta conocer a las personas para poder ayudarles, recomendarles, y otra de las cosas que te gustan, de lo que tienes aquí, es que podéis ofrecerles dos en uno. Sí, hombre, se intenta fidelizar al cliente ofreciéndole todas las posibilidades que tengamos a nuestro alcance, es decir, desde la venta en joyería, en complemento, en relojería, y luego la parte de taller, es decir, yo por ejemplo soy joyero de oficio, y entonces puedes solucionarle al cliente una venta, puedes solucionarle una reparación, aparte tenemos también talleres de relojería, que mi hermano es relojero, y entonces ofrecemos todo, la reparación tanto de joyería como de relojería, y la venta, es decir, que todo facilita que el cliente, una vez que entra, tenga todo a su alcance. O sea que eso es una facilidad al final. Hemos hablado de los relojes, de la tendencia que es el oro, Bueno, vemos por aquí pendientes, pulseras, ¿qué se lleva respecto a esto? Pues en general, en cuanto a piezas, las pulseras pendientes, colgantes para chicas, es como un fondo de armario, es decir, son cosas básicas, y se venden, pues depende el tipo de persona, hay cosas más clásicas, montadas en circonitas, hay cosas con piedra de color, hay plata lisa, en acero liso, depende el tipo de firma, pues están orientados más a un público más juvenil, menos, con unos acabados, con unas terminaciones diferentes. Pero, dentro de que se pueda y se lleve lo dorado, cada firma ofrece una tendencia a un público determinado. Si tuvieses que elegir una pieza para hombre y otra para mujer, con la que no fallar fijo, ¿qué sería? Pues, es que eso es muy personal. Yo, por ejemplo, para hombre, visto, viendo lo que se lleva y además, me gustaría que me regalan a mí, por ejemplo, un reloj bonito en dorado, que hay relojes en dorado que no son ostentosos ni nada, son piezas bonitas, actuales, y para una chica, pues, la verdad que elegiría también algo en dorado, si pudiera ser en oro o si no en acabado dorado, pero hay colgantes muy bonitos también, muy chulos, de dos y tres alturas, hay cosas muy bonitas. Pues, muchísimas gracias, Manuel. Nada, a vosotros. Alfredo, pues ya sabes, aquí tienes de todo, pero este año se lleva el dorado. No digo nada, pero la semana que viene es el Día del Padre. La semana que viene es el Día del Padre. Yo lo dejo ahí. Y el 10 de abril es mi cumpleaños, ¿vale? Lo digo por 50, alguna cosita que tú veas que me puede venir bien. No te preocupes. Efectivamente, tú mismo. Me quedan dos semanas para recorrer sitios, me lo has dicho muy pronto. Bueno, yo qué sé, te lo iré recordando. Hasta ahora, Mónica, vuelvo contigo ahora. Para que vaya haciendo lista, digo. Claro, 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 claro. Vuelvo contigo ahora. Hasta ahora. Hasta ahora.